No dejabas de mirar que estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano. Oh, paloma, pobre tonto, de no echarla tan, que fui paloma por querer ser cabilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano. Gracias.